Ustedes compren y no pregunten. Y se van a su casa, dan gracias a Dios y se lo comen. Esa no era la instrucción. La instrucción de Jerusalén era, pregunta. Y si te dicen que es sacrificado a los ídolos, no lo compren. Pablo cortó con eso y dijo, no pregunten nada. Cómpralo y cómete lo que dice. Porque para Pablo, mire, para Pablo era más importante la postulación de Jesús. Que la postulación de Jerusalén. ¿Qué había dicho Jesús sobre la comida? Que lo que los hombres se come, lo termina en la letrina. Eso es lo que es el texto. Es lo que sale de la boca, no lo que come. Pues ya necesariamente, para Pablo era más importante lo que había dicho Jesús. que lo que decía la iglesia de Jerusalén. Dios mire, cómase lo que le den. Lo que le pongan en la mesa. No pregunte por cuestión de la conciencia. ¿Verdad? No pregunte. Pero se lo ponga. No pregúntate. A pesar vegetariano. A pesar vegetariano. No pregunte. No pregunte. Por cuestión de la conciencia. Ahora, fíjense que interesante. Fíjense que interesante. Que Pablo sí, aceptó las condiciones de Jerusalén. Del concilio de Jerusalén. Pero poco a poco, se fue distanciando de ella. Por una sencilla razón. Porque descubrió. Que si seguía la regla del concilio de Jerusalén. La iglesia gentílica no se iba a desagradar. O sea, las normas que les ponían eran tan pesadas que no podían. Empezó. Empezó a separarlas. En el pensión de Jerusalén. Ah. Ah. Después de haber enseñado a dos, será más fácil enseñar a uno. Esa. Ah. ¿Cantos años qué? ¿Qué sustituyó a uno de estos años? Entiendo. ¿Cantos años? ¿Cantos años? ¿Cantos años? ¿Cantos años? No, no. ¿Cantos años? ¿Ah? Tres años. Tres años en Arabia. Tres años. Tres años. Ahí este año lo preparó. Ahora, la semana que viene, no olvidemos. Yo no voy a discutir. Claro, yo no puedo entrar capítulo por capítulo. No, eso no acabamos de buscar. Pero pasan los años aquí y no terminamos. Pero, pero no olviden el orden de la estructura de Corintios. Eso es importante. Ok. Y, obviamente, la semana que viene, pues vamos a estudiar en segunda de Corintios, porque así es como lo tenemos. Sí. Pero no olvidemos el orden. Primero, en primera de Corintios. Luego, vamos a segunda de Corintios, capítulos 10, 11, 12 y 13. Luego volvemos al capítulo 1, hasta el capítulo 9. Y luego vamos al capítulo final. Ese es el orden. Yo tengo un libro de un escritor que logró identificar el ministerio de los doce apóstoles. Claro, es una, es su tesis, ¿verdad? Pero es interesante porque todos los apóstoles se dispararon desde Jerusalén al mundo antiguo a predicar. Y Pedro fue uno de los que predicó en distintos lugares. Juan, Juan lo vemos en Jerusalén, pero termina en Éfeso. O sea, Juan termina en Éfeso. Lo que quiere decir es que de Jerusalén a Éfeso hay que ir para darse cuenta que el precio es largo. El precio es largo. Y ahora es carretera y es una guapa con aire acondicionado. En aquel tiempo era a pie. Bueno, queridos. ¿Cómo lees el orden? ¿Cómo lees el orden? ¿Cómo lees el orden? Usted lee el primero de Corintios completo. Y después que lee el primero de Corintios, entonces pasa a segunda de Corintios, capítulo 10. Y lee el 10, el 11, el 12 y el 13. Y después viene a segunda de Corintios, capítulo 1, hasta el 9. A segunda. De 1 hasta el capítulo 9. Y después termina lo que queda. Pero primero de Corintios todo. Primero de Corintios todo. Esa es la primera capa. Bueno. Gloria a Dios. Ya no produjo más nada. Nos ponemos en pie. Aleluya. Gracias.